Te estás olvidando de mí Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo Que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pensar Tu mar me sumerjo y falta el aire La vida me enseñó a no confiar en nadie Pasar aquí Volte Te empeñaste